Y es de esos días que usted se pone contentico porque el calendario dice que es viernes y no es un viernes cualquiera, es un viernes que pinta acercándose al santo día del cobro y la gente se pone doblemente contentica. Y uno aquí que es un luchador también está contento. Buenos días Pablo Maquini. Saque de abajo, saque de abajo usted señor mío porque habrá, ya habrá lunes para el lamento. Es viernes, hay que celebrarlo, decir que ya el lunes comienza octubre, lo que quiere decir que estamos a tiro de hit de comenzar la Navidad. Recuerden que este país se cierra el 15 de diciembre por alegría, es decir que vamos a ver si apuramos el paso en estos 45 días que le quedan realmente laborables al año 2018. Pero aquí estamos, aquí estamos, muchas noticias, poco tiempo como siempre en nuestro encargo de informarles y sobre todo presentarles y comentarles una realidad que está ahí precisamente para eso. Nelson Rodríguez. Buenos días, cuando yo entré aquí me dijeron, los viernes usted tiene cierta licencia. Yo bueno, vamos a tomar una licencia, yo quiero compartir el público, el café con nuestros amigos televidentes y como los buenos músicos, yo traje también mi tema ahí. Dele para allá ese temita, al favor. Luis Guerra, 1989. Y es duro hablar, y es fácil hablar de Trump después de eso. No tiene que ver en gente y en cosas, no que, en atrás no que se yo, que, que ración de amor. No, 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 eso es aroma y delicia pura el café. Y miren esa lata, qué linda lata roja ahí, una pasta de tomate. Y a propósito de pasta de tomate, linda. Se puede decir que, se puede decir, saludos especiales. La marca puede decir, sí, se puede decir, no, no, enviar un saludo, no, enviar un saludo al ingeniero Félix María Castellanos. Felito para su cercano. No es por nada porque somos santiagueros todos. No, no solamente, no solamente, no solamente a propósito de la lata roja linda, sino porque el grupo linda está cumpliendo 50 años y esta semana hizo un acto, bonito acto, en un restaurante de la capital, donde lanzó el nuevo formato de la leche carne. Entonces hay motivo suficiente para celebrar. Buen día, compañeros, y aquí como el primer guandul. Y repito, entonces tiene una hora que ponerse a hablar de noticias, Pablo. Eso es lo que decía, o sea, uno pasar del café a Donald Trump es difícil porque, no sé si tienen ustedes por ahí el corto, me avisan, porque ocurrió algo que uno por las prisas de la cotidianidad, pues no lo resaltó. Pero es algo de esas cosas inéditas, jamás pensadas, que al jefe de gobierno, al presidente de los Estados Unidos, que iba a llegar un día en que al presidente de los Estados Unidos, en una asamblea de las Naciones Unidas, le ocurriese lo que le ocurrió al inefable señor Trump. Vamos a ver este pedacito, por favor. En menos de dos años, mi administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país. América es tan verdad. No esperaba esa reacción, pero eso está bien. Venga, eso, eso ocurrió. Señores, compañeros, les invito a la inauguración de mi villa en Capcana este domingo. Entonces, ustedes comienzan a reírse, porque ¿de dónde va, coño, a Pablo invitándonos a él? Señor, eso es impensable. O sea, este señor afirma algo tan insólito de que en menos de dos años mi gobierno ha conseguido más que casi ningún otro gobierno en la historia de nuestro país. Bueno, eso es grave que lo diga. Ahora, más grave es, y eso es una especie de forma de medir el respeto, el nivel de respeto que le tienen, no al pueblo común, que las redes sociales, no, son los jefes de Estado del mundo a los Estados Unidos, al representante de los Estados Unidos. Esto es muy bueno que uno lo divulgue para ponerse serio y decir que hay que tener cuidado, porque andan tiempos terribles donde la democracia anda medio como de su cuenta, y son tiempos en que puede pasar cualquier cosa, porque en la presidencia de Donald Trump se tiene como el ejemplo de... Se recuerdan pocos momentos en la historia reciente donde analistas, asesores de comunicación, intelectuales de la sociología, de la comunicación, de las ciencias políticas, hayan errado de manera tan unánime. Cuando ese señor dijo que quería ser presidente, uno hizo como los presidentes ahí. Ja, 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 ja. Y todos tuvimos que decir sana, insana virtud la de meter la pata. Pero mírenlo ahí, ocurrió. Así están las cosas con la presidencia de los Estados Unidos, lamentablemente. Bueno, pero tengo para decirte... Diga. ...que fue el propio Trump que comenzó relajando a la Asamblea General de la ONU, porque a él le tocaba el segundo turno. Ya explicamos aquí que por razones históricas le toca a Brasil y a Estados Unidos la afición el segundo, y Trump no llegó a tiempo. Entonces hubo que improvisar porque se creó un vacío, jalaron a Lenín Moreno de Ecuador y ven, ven, habla tú, en lo que el hombre llega. Entonces, no solamente que llegó en medio del turno de Ecuador, sino que rompió las normas, el protocolo del programa. Entonces, él mismo comenzó ir respetando a la Asamblea General de la ONU. Increíble. Pero eso también te deja claro que, como está cambiando todo, está cambiando la política. Hay posiciones que absorben, arrastran un respeto automático y que esa persona se convierte en un santo soberano Dios porque tiene esa posición. Pero fíjate cómo hay una autoridad que no te la da la posición. Hay una autoridad que el respeto de la coherencia de tus acciones, de la coherencia de tu pensamiento, de tu ideología y de cómo también respetas a los demás. Yo creo que lo que se está dando con el caso de Donald Trump va, bueno, está sentado para la historia. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Fíjense, lo que en los últimos días también me preocupa es el tema de los vacíos que están quedando en el tema haitiano. Y cómo han generado que se genere al mismo tiempo un rumrum que hace un ruido que debe tomarse en serio el gobierno en el sentido de, yo no puedo permitir que se me arme un caos en base a la especulación, a la alarma, en base a una cantidad de hechos que se presumen y que algún sector político comience a caldear. Recuerden que el tema haitiano es de muchas pasiones, es de mucha historia, es de una relación amor-odio sin dudarlo. Entonces, en la medida en que no hay una política seria por parte del gobierno, en la política en que la gente no mide que se está siguiendo un ABC para controlar una migración desmedida, pues comienzan entonces a surgir sectores con preocupaciones válidas. A partir de esa validez, entonces hay que reclamarle al gobierno que reestructure cómo está manejando el tema haitiano. Por ejemplo, ayer, en un escenario en que había recientemente dicho el alcalde de Santiago, si Haití tuviese ejército, habría invadido a República Dominicana. No pasan muchas horas y de repente las fuerzas conjuntas de República Dominicana, que ya tenían planificado realmente disponer operativos reforzados en la frontera, dicen, no, eso no es así, mira todo lo que yo tengo aquí para ti. Entonces, es como, ¿cuál es el clima que estamos auspiciando? No lo valoro positivo en función de que nosotros tenemos que mejorar unas cívicas relaciones, unos controles migratorios que son legítimos y una realidad que es también económica. Y el gobierno lo sabe, el gobierno sabe que está flojo, aunque tiene que mantener un discurso de alto perfil. Y saben que están flojos en esa materia. Y para cerrar esta parte, por si acaso ustedes tienen algo también respecto a esto, que repito, siento preocupación porque el debate se está yendo como por un lado equivocado. Le estamos dando rienda suelta, se está soltando la soga a gente que tiene un discurso que no aporta, no aporta a los fines de nosotros poder implementar políticas sanas. Y repito, un aspecto que ha salido antes a la luz. Si una mujer haitiana, por señalar que es uno de los aspectos más desbordados, tiene para pagar 10 mil pesos a un traficante que la cruza ilegalmente en un motor, tiene para pagar un parto en República Dominicana. Es un asunto de llevar la ley a unos sanos cumplimientos y que de ahí en adelante todo esto se debata. Pero es que se están creando unos vacíos que le dan espacio a todos estos morbos. Lo que pasa, Adi, es que en la política como en la vida se cosecha lo que se siembra. Esto que está ocurriendo con el tema haitiano es la cosecha de lo que han sembrado los gobiernos irresponsables, negados a aplicar la ley laboral, el código laboral, negados a aplicar la ley de inmigración, porque hay un tejido agroempresarial en la República Dominicana, un sector de la construcción que depende su altísima rentabilidad de que exista esa mano de obra ilegal. Y se están creando estos guetos, ya ustedes lo saben, ahí hay un problema con una fiscal de Ato Mayor, que fue elegida recientemente. ¿Cuál es el pecado? Que ella es hija de extranjeros. Lo que pasa es que no es un extranjero cualquiera, es hija de ciudadanos extranjeros haitianos. En un país donde si yo comienzo a mencionar las altas personalidades de este país, queridas y admiradas hijas de extranjeros, no termino. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Es rentable, es sumamente rentable políticamente, desde ese populismo baratito, el jugar como lo hace el alcalde de Santiago, con esas expresiones, esas bravuconadas y esos excesos. Uno de una persona con su formación, porque no es un ignorante, esperaría otro comportamiento, pero no, estamos en la política y se dice lo que cae bien a los oídos. Y falta, ahora es que falta mambo. O sea, vamos a tener que oír cosas y se van a inventar cosas terribles, terribles, porque eso cae bien, genera popularidad. Ahora, el gran responsable de esto, amende que esto también es un asunto individual, ciudadano, es el gobierno, que pasa el tiempo y no hay forma de que nos organicemos, porque no es como mucha gente piensa. Los haitianos, claro que necesitan emigrar, los niveles de pobreza no vamos a hablar de eso aquí. Ahora, la economía dominicana necesita la mano de obra haitiana, cómo le necesita a Estados Unidos, a los mexicanos, los españoles a nosotros, los americanos también a nosotros. Entonces, el asunto está en que el gobierno se niega a poner orden. Y al no poner orden, hay todo este tipo de problemas. Esto viene en aumento, ya esto incluso toca, como te digo, a gente nacida, criada, totalmente dominicana. Lo único que no es hija de un puertorriqueño, ni de un español, ni de un italiano, sino hija de un ciudadano haitiano. Es una pena, es una pena que Abel Martínez, que insisto, no es nada, para nada un ignorante, una persona muy bien formada, muy bien formada, pues esté en esa línea. Pero yo no lo comparto, no se lo celebro, pero lo entiendo. Porque en términos de populismo electoral y electorero, da muy buenos resultados. Ya amanecerá algún día. Bueno, Haití es un punto bastante sensible. Claro. A propósito, el presidente haitiano, al hablar ayer en la Asamblea General de la ONU, pidió ayuda a la comunidad internacional, lo mismo que vayan en ayuda de Haití. Y a pesar de que el tema haitiano, el asunto haitiano, la cuestión haitiana, como usted quiera llamarle, es un tema importante, y es un tema que yo he fijado posición reiteradamente. Esta vez no le voy a seguir, aunque tengo fichas, voy a pasar con fichas en este momento, pero es para poder entrar a otro tema, porque me llamó poderosamente la atención una movilización en la UAS, las tradicionales pedreas y bombas lacrimógenas. Estudiantes de la UAS, o supuestos estudiantes de la UAS, protestan para que rebajen el precio de los combustibles. Entonces yo digo, bueno, un estudiante que no tiene vehículo, que es lo que está bregando para que baje el precio de los combustibles. Entonces fue como una movilización con un tinte político extrauniversitario y con esa manifestación de violencia. Entonces llamo la atención, porque para el lunes hay una marcha convocada por Fenatrano y Juan Uvieres, para el lunes ya escuché algunos grupos levantiscos de moca, de ese lado, huelga en moca. Entonces hay gente que ve la posibilidad de tumbar el gobierno en cualquier ocasión y otras, y me refiero a los partidos del sistema, a los partidos que se supone van a las elecciones a ganar y a perder para dirigir el país, se ponen a hacerse lo gracioso de ese tipo de manifestaciones violentas. Ellos creen que con eso se potencian las tendencias autoritarias del gobierno y se desacredita más al gobierno, pero podrían estar atizando un fuego que después no pueden controlar. Mi recomendación es a la gente que se cuide principalmente a partir del lunes, porque estoy viendo ciertas manifestaciones que no conducen a nada bueno. Y a propósito de la movilización esta en la UAS, yo creo que la señora rectora, hay una falda en la UAS, en este instante, en la cabeza de la UAS, debe demostrar que no es verdad que por cualquier motivo van a aparecer unos grupos de supuestos estudiantes, muchas veces enmacarados, a entorpecer la docencia y también la tranquilidad y el orden. Reitero, un estudiante que tiene a su disposición un sistema de transporte, como el metro, como el teleférico, como la ONSA, ¿qué es lo que hace protestando y que porque bajen los combustibles? A lo sumo, si le suben el pasaje, pudiera ser un motivo suficiente para protestar, pero ese transporte colectivo de la ONSA, del metro, del teleférico, es un precio de 15 a 20 pesos. Entonces, ahí se está moviendo algo que no me simpatiza. Además, hay que apoyar, como lo hizo el presidente de la FED, el corredor este, la ruta de la ONSA en la Lincoln, que va a partir de los ríos, los próceres, la Lincoln, hasta la independencia, hasta el hospital infantil, y que no solamente va a beneficiar a la UAS, sino a otras dos universidades, al INTEL, en ese quirita que está el INTEL, ahí en los próceres, con la Lincoln, eso es vital, esa ruta, y además a la OIM, pero también a la gente que va al Instituto de la Diabetes, que va a cardiología y que va al hospital infantil. Entonces, ¿por qué oponerse a eso? ¿Y por qué implementar la violencia? ¡Ojo, ojo con esas manifestaciones violentas! Decir ahí que me refería a la fiscal de Ato Mayor, Marleni Guante Barona, ahorita cuando hablé de la fiscal de Ato Mayor. Pero en esto... Otra cosa, para terminar y darte la razón a ti, en estos días te ha estado pontificando sobre la ración del BOA, o sea, las prebendas, las ventajas que sacan estos grupos choferiles. Ayer, FENATRAGO, los camioneros se llevaron su tajada, fueron al Palacio a una primera reunión, y bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Que contratistas del Estado, a través de Obras Públicas, le deben a los camioneros 600 millones. Obras Públicas se comprometió a gestionarles en octubre el pago de 300 de esos 600 millones, y en noviembre otros 600. Además, van a estudiar posibles opciones con el precio de los peajes, a ver si le aligeran la carga a los peajes, a los honorables camioneros. Yo le decía a una compañera aquí al inicio, fuera del programa, que no es por diablo que sabe el diablo, que es por viejo. Entonces uno tiene tantos años viendo esto. Desde el inicio yo dije, acechen, acechen. No era pontificando, Nelson, era acechando, acechando, que la ración del BOA llega. Porque esa es la tradición. Pero sobre todo los muchachos de la OAS. Yo celebro que la federación, los estudiantes de la OAS, se preocupen por los problemas sociales. Ahora, yo creo que hay que hacerle un upgrade a la Federación de Estudiantes Dominicanos. ¿De qué yo estoy hablando? Del documento. Ustedes no son ignorantes. Tienen sus profesores, tienen alumnos de términos de economía, de derecho. Hagan planteamientos formales. Ya los 12 años pasaron. Ya no se trata de la goma, la chilena, entrarnos a tiros. O sea, ustedes no están de acuerdo con esto. Hagan un planteamiento. Por ejemplo, un planteamiento reiterado de otros sectores con muchísima razón. Vamos a revisar la ley de hidrocarburos. Entonces, hagan un planteamiento. Está bien. Está bien porque un estudiante es parte de la sociedad y tiene que militar en los problemas sociales. Ahora, militar en el siglo XXI. no quedarse atrapado en los 12 años donde la FED era aquello de esta guerra que tuvimos aquí. Porque hay que recordar también que fue una guerra aquello. Entonces, ojalá que sí. No están de acuerdo con tal o cual cosa. Sí, pero que hagan un planteamiento formal, una sugerencia. O sea, yo, me parece muy bien que ellos emitan opiniones, pero ojalá. Es lo mismo que uno le dice a los partidos. Que tal cosa está mal. Yo siempre recuerdo cuando Juan Bosch dirigía el partido de la liberación dominicana, que eran, cabían, todos cabían en un carro holada que tenía Franklin Almeida y que daba espacio. Entonces, siempre, don Juan decía, es que a cada protesta tiene que acompañarla una propuesta. El PLD tiene que proponer cosas. Yo estoy hablando de ese PLD de los años 70. Entonces, es lo mismo. Me parece muy bien que los muchachos de la FED expresen su opinión. Ahora, hagan propuestas. ¿Por qué? ¿Por qué está alto el combustible? ¿Por qué no hay una relación entre dólar, precio del petróleo y precio de los combustibles? Hay cosas que... ¿Por qué si aquí se compran semanal... no se compran semanalmente los combustibles se suben o se bajan semanalmente? O sea, hay muchísimas cosas. Si no se compra el petróleo crudo, ¿por qué? O sea, hay 10 mil cuestionamientos que se pueden llevar a un documento formal para el debate porque es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto de la democracia. Imperfecta, gris, papelera, pero para perfectas las dictaduras. Si usted quiere cosas perfectas, vayas a una dictadura. Ahora, la democracia es la perfectible y por supuesto la bendita frase maravillosa del señor Churchill que decía que la democracia es el peor sistema político que existe con excepción de todos los demás. Pero mira, desde los tiempos de estudiantes de uno, uno decía que la UAS debe ser el paradigma de la sociedad, un faro de luz. A propósito de lo que dice el señor McKinney, la UAS tiene muy buenos economistas, tiene una facultad de economía muy bien poblada, muy bien dotada, poblada a nivel de conocimiento, quiero decir. Bien amueblada. Amueblada, amueblada. ¿Por qué no hacen una propuesta para la modificación de la ley de hidrocarburos y defienden así sus estudiantes? Incluso una concertación, la Federación de Estudiantes y la Facultad de Economía proponen, incluso ayer, déjame hacer una parte, Fena, Trado y el gobierno acordaron comenzar a revisar la ley de hidrocarburos. No es un problema nada más de los camioneros y el gobierno si se va a revisar que se aproveche y se integren todos los sectores de la sociedad en capacidad de opinar al respecto porque parece que sí, que la ley de hidrocarburos debe ser revisada, pero no es el gobierno y los camioneros que se van a hacer un traje a la medida. La ley de hidrocarburos está afectando a muchos sectores y debe hacer una discusión de cara a la sociedad. Ese punto justamente es el que iba a tocar. Es decir, no es posible que en un tema que tiene ahora mismo estremecido el país completo y en el que un sector tiene el mayor poder de manipulación que hemos podido ver cada vez que se hacen discusiones el gobierno necesite justamente priorizar ponerse de acuerdo con ese sector porque es un tema de todos. El tema de que industria y comercio escuchen un momento a los transportistas tiene que ser para lograr domar al león que ellos tienen la capacidad de despertar. Pero de ahí en adelante nosotros necesitamos que se ponga a oídos rápido en lo que está manifestando la población completa porque en esto desde el que va de a pie hasta el empresariado hasta el que coge el carrito de concho hasta el que va en un burro compra comida todo el mundo lleva en esta torta de la inflación que se deriva de los aumentos de los combustibles y recuerden que la ley de hidrocarburos es ley a final de cuentas el gobierno tiene entonces que hacer también una participación amplia en una mesa en la que los legisladores todo el mundo que se siente una representación pero es burlesco escucharlo así porque parecería que es también una respuesta amarillista una respuesta política politiquera y del momento si hemos por años reclamado que se revise la ley de hidrocarburos ahora asumirlo de una manera tan simplista el gobierno y FENATRADO van a hablar de la ley de hidrocarburos si van a hablar de esto ¿por qué te ríes Pablo? algo te está trayendo por ahí fíjense ustedes de mi maldad uno que ríe de su maldad no, no que haga el siguiente eso ríe porque eso eso es un tiro errado del gobierno eso es un favor pero oigan lo siguiente oigan lo siguiente si es que Pablo es un laboratorio en esa cabeza expliquen expliquen y quiero explicar y quiero dar mi anuencia porque lo habíamos hablado en el programa que interesante es cuando se pone oído a la voz del pueblo cuando se socializan las ideas cuando se hace escucha que interesante ha vuelto la tranquilidad luego del avispero generado por el tema de la liga y la dedicatoria a Matos Berrido y hoy la gente amanece ya con un espíritu diferente hay temas sociales que pueden ser hasta económicos políticos que con solo poner escucha serían resueltos de una manera más ligera ya se calmó el avispero y que bueno que bueno que nos han permitido esa calma ya podemos concentrarnos en hablar de pelota y de las alegrías que trae bueno precisamente por ahí yo y vi por eso mi risa porque resulta que a este señor este hombre no porque hoy es bien porque hoy es bien hay un señor que le pasa lo mismo que a Jenny Berenice Olga Diná Luis Aliranzo es un señor de un sumamente trabajador meritorio pero de muy bien documentado no maltrata sino que acaricia el buen español la gramática es todo un caballero pero claro volvemos a lo mismo de siempre algún defecto habría de tener él es de las águilas pero yo quiero mandarle un abrazo grande a Santana Martínez porque Santana Martínez usted sabe que a los señores mayores nos ocurre algo y es que cuando va pasando el tiempo y uno tiene 25 años en esto hay una tendencia usted sabe que oigan cuando puedan la canción parábola de uno mismo que como la vida va entonces cuando uno va bajando está llegando el otoño hay una tendencia muy humana a uno comenzar a echarle guararé a las nuevas generaciones en este caso Santana Martínez lo está haciendo en un momento donde él no está bajando sino que sigue subiendo porque si no el mejor uno de sus mejores cronistas deportivos narradores con un ritmo maravilloso entonces me encantó que él le preguntan que como ve el futuro de la narración dice pienso que en este país hay muy buenos jóvenes cronistas deportivos y que con el desarrollo de nuevas tecnologías ellos van incursionando en el cronismo y con muy buena plataforma para capacitarse y por ahí sigue haciendo el reconocimiento a los que vienen abajo subiendo y uno ve a veces tanta gente mezquina que no no que antes éramos bueno uno ama los lugares donde fue feliz uno ama la música con la que fue feliz uno ama los campeonatos con lo que fue feliz o sea hay una lucha generacional para los que tenemos más de 50 nadie canta mejor que José José sin embargo para un muchacho que es esto de José José o el caso de Luis Miguel que hubo un joven que le dijo a su papá cuando escuchó a Armando Manzanero cantar no sé tú le dijo papá pero mira ese viejito está cantando la canción de Luis Miguel entonces entonces aquí hay una tendencia a eso y Santana Martínez se ha retrotraído a esto no cayó en esa mezquindad esa miseria humana de echarle guararé a los que vienen subiendo sino que él que no está bajando sino que sigue subiendo porque yo me reitero y miren que esto duele lo que yo estoy diciendo esto duele porque de un aguilucho es la voz oficial de la sangre yo todo lo que estoy diciendo es de la voz oficial esto duele no tienes que admitir los amores que tienes de las águilas al final serás conquistado al final serás conquistado un abrazote a mi Santana que lo quiero mucho un reconocimiento a Santana Martínez además de todo también un caballero que eso sí que va a hacer pero déjame decirte aparte de caballero un hombre al que puedes poner a discutir en cualquier escenario de debate hoy se le nota un ilustre Santana no es un hombre de los deportes es un hombre de toda discusión se le nota bueno ya noté por qué la risa de Pablo era que traía su a propósito de Santana Martínez es una marca de la narración deportiva ahora que tú lo mencionas yo estaba viendo la repetición de la entrevista anoche que le hicimos en la mañana a José Ramón Peralta y tú sabes que tal vez el inconsciente el subconsciente me traicionó y yo reivindiqué sin proponerme la Santana Martínez yo le decía a Peralta que él acababa de llegar de los 10 usted trajo algo eso es uno de los lemas trajo algo y le hice la pregunta así entonces yo me uno a ese reconocimiento porque además el ensalzamiento que él hace y aúpa a los jóvenes valores está en el centro de la discusión que veníamos sosteniendo hay que educar los valores éticos a los jóvenes me gustó y no voy a entrar al fondo de un comunicado del VHD a propósito de esta cosa que ratifica su compromiso con la juventud con el deporte como una manera de ir construyendo una mejor sociedad entonces hay que darle ese espacio a los jóvenes valores que por cierto ahora que mencionas esto déjame meter esta cuña porque esto es bueno cuando se generan pasiones a favor y en contra las cosas no van mal pero debo hacer la grabación para que se sepa los jueves los jueves yo trabajo aquí solo hasta los comentarios ¿por qué? y esa fue parte de mi negociación con la empresa porque yo los jueves grabo edito y hago todo lo que se tiene que hacer con mi programa de los fines de semana en Color Visión entonces no fue que pasó nada no hubo ninguna llamada no hubo nada de nada sencillamente los jueves ustedes muy difícilmente me verán entrevistando a nadie salvo un caso muy excepcional de alguien puede ser una figura internacional que por una relación primaria me pide que si yo podría participar entonces uno hace un arreglo pero en este caso no pasó nada de nada feliz aclaración eso es bueno porque aquí hay una hay una programación del ritmo de las entrevistas que dientre está fulano fulana perencejo y cuando ustedes lo ven en una sesión es porque eso está predeterminado y ayer le ocurrió al señor Peralta con Pablo eso hice la aclaración no está de más porque la gente siempre está buscándole como decía pero me la debe en Maquini no se va a salvar de ir a Maquini a Colombia la quinta pata al gato que decía Adis filosofaba ayer sobre el periodismo que al periodista le gusta buscar la quinta pata al gato pero de eso se trata en el ámbito de hurgar de hurgar de nuestra satisfecha de nuestra roca izquierda señor y después de un hablar de pelota tiene que volver a hablar de noticias porque uno se va poniendo como en esa chulería y esa cosa yo voy a terminar convenciéndole a usted que me gustaría verte en un estadio Elisei Águila es como que eso que hagan mis aguilitas señores y que bueno que esto se está poniendo así tan de cerca acuérdate que yo tengo la doble nacionalidad pero por eso es que me gusta porque dentro de ti hay un gran aguilucho entonces es la parte interesante en la que despierto pero en Santiago hay mucha gente del Elisei muchos los fanáticos del Elisei son muchos en el Cibao la doble nacionalidad incluso el pasaporte lo tengo muy bien guardado bueno vamos vamos a los temas porque yo vislumbro Oteo este programa va a estar bien hasta que comience la pelota porque hay una serie de agresiones gratuitas yo me he quedado tranquilo pero los ibagueños aguiluchos tenemos reacciones instintivas y yo no quisiera un desastre en pleno año saludo Franklin Mirabal ya haremos yo tengo que contar unas anécdotas de Franklin Mirabal cuando comience no le ha llegado usted amigo de él usted amigo de él hable con él nos está faltando al respeto Adis tú querías salir de la pelota arranca no porque existe existe también la pelótica que es la combinación de pelota y política muy en boga en este país que tiene su protocolo por ejemplo la madre del play no vale eso se respeta porque eso es el calor desde el momento dígale a Adis Burgos la madre no se llama la mai la mai del play la mai del play ay caramba no brevemente quería decir que efectivamente tal como señalábamos ayer ya comenzó formalmente Exposivado y es un escenario que el empresariado con ansias espera ha llegado un momento de muchas expectativas porque hay cambios en el tema energético unos cambios que tienen que ir digiriendo sobre la realidad y las salsas que eso genera pero tratando siempre de mantener el clima de crecimiento y en ese espíritu los cibaeños se están convocando para este fin de semana lo que es su principal escenario para hacer negocios Exposivado y nosotros los saludamos enhorabuena porque sabemos que muchos grandes y pequeños esfuerzos cuando uno dice los grandes y los pequeños han hecho todos sus esfuerzos para este momento que es inspirador espera con iniciativas interesantes y que uno tiene que apoyar empujar y visitar para este fin de semana hay agenda hay agenda yo quiero una información porque el dominicano a veces se disgusta de sus propias responsabilidades y derechos Impuestos Internos anunció que a partir del lunes comienza la renovación de los Marbetes y dice que eso va a ser hasta el 8 de enero señores primero de octubre 8 de enero hay tiempo suficiente entonces usted va a ver la queja el molote si usted quiere andar montado usted tiene también que renovar su Marbetes entonces que valga la información valga el anuncio un saludo a Marcos Cadet director de comunicaciones de Impuestos Internos entonces el lunes entre muchas otras cosas ya yo hablé de una huelga por el lunes sigue Odebrecht el martes está el consejo de la magistratura la semana que viene pinta bonita wow wow que por cierto recuerden a partir del lunes viene esto del Marbetes 1500 los carros que tienen más de 5 años y 3000 pesos los que tienen menos de 5 años que va a ocurrir porque ahora si es verdad que esto es una chulería porque usted tiene hasta el día 8 de enero para pagar eso lo último que falta es que le manden una modelo bellísima a entregarle el Marbetes a su casa porque la DGI se ha inventado todas las formas de que usted le compre el bendito Marbetes por internet se lo manda a su casa y ahora se ha llegado un momento muy bueno que es que no, no, no hay problema usted no tiene que pagarlo el 8 de antes del 8 de enero si usted quiere lo paga después del 8 de enero pero con 1500 pesos de penalización entonces a como es que está la grande Cero Matacero un tres que llevaba 16 con menos de 6 cervezas grandes usted paga el Marbetes de su vehículo y no me diga que usted de aquí al 8 de enero no se va a beber esas 6 cervezas entonces atención para que no dejemos esto para última hora tenemos hasta el 8 de enero para pagar esto si usted no lo paga entonces no hay ningún problema lo único que ahorre es esos 1500 pesos no, pero que eso tiene su lógica a un chofer yo le decía ¿por qué usted deja eso para el último día? y dice y yo voy a soltar 1500 pesos en octubre cuando lo puedo soltar en enero o sea a veces 1500 pesos es mucho dinero para un chofer y la lógica de mucha gente es esa que si el plazo es 3 meses no está de acuerdo con el chofer Nelson eso es como en la UAS nosotros estudiábamos sociología en la UAS una vez entonces los profesores eran los que tenían el libro entonces mira sáquenle fotocopias mira como se ríe el doctor José Miguel Gómez psiquiatra que estudió también en la UAS entonces había que sacar copias de la página 32 a la 154 entonces uno le decía profesor pero eso son muchas páginas la cosa está dura nosotros que somos estudiantes entonces el fin es que siempre se negociaba que terminábamos sacando 30 fotocopias si pero una buena parte de los en muchas ocasiones uno iba así a la fotocopia y para donde se iba para el disco club entonces no había dinero para la fotocopia pero nos íbamos para el disco club que Dios lo tenga en la gloria entonces ese es un dato que yo siempre recuerdo porque yo sé que hay un problema de pobreza si si pero que en 3 meses usted lo que le da el dinero para mantener a su familia usted no se organice para 1500 pesos y tenga entonces que después al módico 20 coger 1500 pesos prestados ahí está se lo dejo detallado la otra cara de los marbetes y creo que fue una pregunta que le hicimos a Claudia Francesca del Intran que estuvo aquí es que se supone que el marbetes es una renovación del uso del vehículo entonces cuando van a entregar marbetes habrá que hacer una inspección del vehículo y ver cómo está y por qué no sacan aprovechan esta jornada y se van eliminando chatarra del medio que no califican a usted se refiere a la revista pero que pero que he creído ese es un tema de viernes que he creído es un tema lo podemos tratar no viernes no ahí si hay cocorido sus expectativas están muy altas ahí si hay cocorido no no Claudia Francesca reconoció que no es fácil no que cómo van a sacar de golpe y porrazo todos esos vehículos que eso es un proceso ahora a Juancito Pérez Vidal con su carrito japonés de dos años que huele a nuevo si a ese si se le puede pedir el marbete y si se le puede poner una contravención porque él es miembro del honorable club de los pendejos ahora estos señores son padres de familia si ellos son padres de familia eso significa que nosotros somos hijos de Pérez entonces la verdad es que esta aplicación selectiva por eso te dije que es un tema de lunes porque esta aplicación selectiva de las leyes que hay en el país así no podemos profesor así no se puede y no solo esto señores creo que hay que replantearlo para lunes para un día que no sea así con la ligereza del viernes porque se hace lo de la revista lo de la revista en cualquier país que se respete se supone que es el impuesto en el que a usted le revisan este aparato llamado carro y le dan el aval de que usted puede circular no es tan simple como pagar un impuesto que a eso nos resumimos nosotros y por eso tenemos tantas desgracias en las autopistas pero el tema es tan amplio el desorden es tan amplio que si me tuviese que llevar una lección esta semana cambiando así rápidamente de perspectiva esta semana me ha dejado sí un importante mensaje es que a final de cuentas hay una soberanía que tiene el pueblo y qué interesante hay juicios que no perimen sí me refiero al caso Matos Berrido para ahí según la pausa sí sí hay juicios que no perimen entonces esas condenas que nos quedamos esperando en esta generación de los tribunales les podremos pasar facturas siempre porque no perimen ese dolor del pueblo de las injusticias sí vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la salud mental ay como nos aturde ahora hay que hablar de eso señores recuerden que todos dicen una frase por ahí de loco algo tenemos así que hay que sanar estas locuras que se traen de nacimiento con un psiquiatra y si es de la calidad del que tenemos aquí todavía más no se mueva continuamos continuamos en enfoque matinal y damos la bienvenida al doctor José Miguel Gómez ¿para qué? bueno para que hablemos de salud mental mi respeto bienvenido buenos días un feliz viernes feliz viernes saquemos de abajo porque los temas que debemos tratar finalizar uno e iniciar otro no son muy felices pero de servicio social de ser socialmente útil se trata este asunto nos quedamos la semana pasada doctor Gómez en el tema de la relación depresión suicidio pero se nos acabó el tiempo cuando yo iba a entrar al tema de la función positiva o negativa que tan importantes son los medios de comunicación en el tema suicidio en el tema depresión pero sobre todo en el tema suicidio ¿qué efectos tiene? ¿cómo se debe manejar esto? mira que pregunta tan interesante porque todos los países están regularizando con los medios de comunicación la publicidad y la publicación de temas tan vulnerables como es el suicidio la depresión o los temas de salud mental en la mayoría de los países no ponen la noticia de impacto donde la persona se suicida con el método que utilizó sea el ahorcamiento o el lanzamiento del vacío o el charco de sangre o la pistola como se registra mucho en República Dominicana y esto lo hacen porque muchas personas vulnerables que tienen una condición biológica que tienen una predisposición heredofamiliar que tienen una circunstancia social en un momento determinado y no saben qué hacer y cuando ven que una persona busca una salida equivocada entonces tienden y se produce lo que le llaman el suicidio contagioso es decir si existe lo del suicidio contagioso está estadísticamente demostrado que si ocurre un suicidio de esos sonoros de alguien muy conocido entonces los medios vienen la comunicación coprológica toda esta cosa terrible eso tiende a aumentar el número lo aumenta en los próximos meses con una probabilidad de 3 a 4 que van a producirse después de haber acontecido eso y los medios de comunicación son fundamentales porque no solamente pueden informar prevenir hacer esto que estamos haciendo ahora sino que el deber del medio es comunicar informar al acontecimiento ahora lo que estamos diciendo es que lo informen y lo digan pero que no presenten la escena la parte letal el método con que la persona pudo informarlo y se recomienda que cuando den la información al final puedan dar alguna información positiva o adecuada para que la persona aprenda que hacer como una manera de prevenir también el suicidio y en que quedó aquella muy feliz que yo celebre mucho iniciativa de la presidencia de José Miguel Gómez en los psiquiatras la presidencia del colegio de psiquiatras en ese sentido esas buenas intenciones buenas propuestas no se logró no se le dio continuidad como son muchas cosas en el país pero porque esta conversación es un déjà vu nosotros hablamos de esto hace 5 años correcto sin embargo los indicadores te están diciendo que las estadísticas y la prevalencia del suicidio y la incidencia los números casos nuevos están apareciendo más y preocupa porque hay una población adolescente que también está haciendo los intentos suicidios Estados Unidos está preocupado porque ha aumentado el suicidio en la mediana edad y en personas que se entendía que eran realizables en menos de un mes se suicidó este chef famoso se suicidaron dos artistas se han suicidado gente que ha alcanzado notoriedad y que ha alcanzado fama y que ha alcanzado el poder entonces se está viendo que el suicidio en cualquier país del mundo es un problema de salud mental grave y que hay que hacer la campaña de prevención que hay que hablar de esto y que tienen que enseñarle a la familia de cómo prevenirlo y qué hacer cuando se tiene un problema como este pero creo que más adelante fuera del aire vamos a ver de qué manera se lo si fuese posible que el doctor José Miguel Gómez ofreciera una charla lo más didáctica posible a ejecutivos a los que manejan a los que titulan en los periódicos a ejecutivos un poco para ver de qué forma se insiste y se logra ese manejo que la gente lo racionaliza pero a la hora de la verdad hay una lucha por las audiencias el rating las lectorías entonces estamos perdiéndolo mucho por lo poco esta es una conversación que vamos a tener fuera del aire porque creo que la importancia es nodal pero hay otro tema que ha conmocionado a la sociedad dominicana todo el mundo sabe de qué yo voy a hablar es la acusación por abuso sexual de una enjastra contra el mercadólogo y comentarista Pablo Ross eso ha provocado que la agenda informativa gire en torno al concepto abuso infantil hablemos de abuso infantil del abusador sexual y sobre todo un tema que creo que a mucha gente le interesa el perfil cómo puede una madre una familia detectar algunos tips por favor doctor mira este es un tema que la república dominicana es muy insensible porque estamos registrados en uno de los países donde más hay abuso infantil donde hay acoso sexual donde hay violaciones sexuales fíjate que la procuraduría hablaba de información de 54 54 informaciones denuncias por un mes eso es altísimo en cualquier país pero muy alto eso es casi una epidemia eso es para levantar y llamar pero hay algo peor corríjame porque yo tengo sospecha que eso es como las cucarachas en una sala que cuando usted ve una cucaracha en una sala es como que hay 15 cucarachas un día por ahí cuando esto esta pus social sale es porque hay muchos casos que no salieron impunes correcto entonces la sociedad se siente impactada ha perdido la capacidad de sombra la sociedad está muy sensible con el tema y siempre a uno se le pregunta bueno y como como pudimos no detectar este acosador o el pregador sexual como que indicadores puede tener cual es el perfil que tiene para uno poder prevenirlo evitarlo y yo te podría decir esto es difícil a veces establecer quien es el acosador sexual porque puede ser desde la persona del mejor estatus social de la mejor profesión de corbata hasta la persona del nivel muy bajo uno no es puede decir este no es o es aquel y de las mejores formas una persona muy educada muy correcta y muy correcta y de las mejores formas entonces cual es el indicador que dan los acosadores sexuales hay unos 7 o 10 indicadores que es importante que las familias lo puedan detectar primero es una persona que le atraen los niños o las niñas que le gusta jugar que actúe sobre la confianza que se hace amigo que tiene cierta empatía para llegarle que le ofrece juegos o regalos o chocolate que galantea al niño y la mayoría de estas seducciones o galanteo o prejuegos lo hace en ausencia de la familia segundo indicador el acosador sexual el abusador sexual olfatea la familia que es permisiva o la familia que tiene pobre fiscalización ausencia de límites valores diría más pocas reglas y que juegan mucho a la confianza de permitir que la niña se le siente intimide juego con la persona llegada a la casa sea el padrato sea el amigo sea el compadre sea la persona por ahí va la parte económica también porque muchos de los casos que uno ha visto es casi una compra hay un caso con el cura no recuerdo ahora pero que se habla de como la abuela veía que llegaba el niño con un teléfono celular de última generación a cada rato y un dinero un muchacho que ni trabajaba y ellos eran pobres o sea hay también elementos de una compra terrible otro indicador es que el niño o la niña cuando está en presencia de quien lo acosa se pone ansioso le da temor siente miedo o lo evita y la familia no se da cuenta porque el niño reacciona o la niña reacciona así otro indicador es que esta persona tiene algún contacto afectivo emocional o empático con los vínculos primarios papá mamá por eso fíjate que el 85% de los acusadores sexuales están dentro del vínculo familiar y en el orden está dentro del vínculo el 85% es decir apenas el 15% es abusado por desconocido y está en el orden que puede ser el padrastro el papá el abuelo el tío el compadre el vecino de confianza de la casa el vecino de confianza de la casa ¿verdad? en ese orden que está establecido y diríamos otro perfil muy muy notable es que esta persona que acosa del niño o de la niña comienza a traerle a comprarle a darle cosas pero sobre todo a tener un lenguaje entre seducción intimidación toques morbosos ¿verdad? y que luego el niño no los asocia como un abuso y le puede comprar y le puede decir pero también lo chantajea y lo amenaza con palabras esto no es bueno que se sepa tu mamá va a sufrir mucho tu padre puede morir de esto es decir que hay una ambivalencia emocional y afectiva entre comprarte seducirte y amenazarte y extorsionarte y el último lo último que uno yo que he tenido que trabajar mucho con con acosadores un indicador es que el acosador o el violador de niños o niñas siempre busca actividades que tengan que ver con niños y es rescatable o sea un abusador sexual con terapia con que se yo es rescatable dos cosas importantes si tiene un trastorno en la esfera sexual tipo parafílico pedofilias no es rescatable si tiene un problema de trastorno antisocial de personalidad es un psicópata no es rescatable he visto que han propuesto castración química castración química no es una solución desgraciadamente dentro del dolor dentro de la ira de la rabia la gente dice ¿por qué no los castran? pero se ha estudiado que cuando tú lo castras en países que han propuesto catracciones químicas resulta que siguen los pedofílicos haciendo daño con los dedos de otra manera de otra manera porque es una impulsividad es una ausencia de límite y de aprender cuándo parar y una alteración psicoemocional y sexual que ellos mismos tienen que no la pueden controlar y por eso cuando tú tienes un pedofílico un acusador y tiene un historial lo más recomendable decirle no puedo jugar con niños no puedo tener hijos tiene que mantener esta distancia hay actividades profesiones que no la puede ser no puede ser maestro no puede ser profesor de educación física usted no puede jugar al payaso usted no puede estar dentro de una relación y se le notifica a la familia y a las personas pero el ministerio público el sistema de administración de justicia hace eso por ejemplo alguien comete esto condenado a 12 años dentro de 6, 7, 8 está en la calle otra vez en los Estados Unidos hay una base de datos y se hacen se toman una serie de medidas en el caso dominicano tiene información el doctor Gómez de que cuando alguien ha cumplido 15 años por abuso sexual salió se le da seguimiento para eso que usted acaba de decir miren la república dominicana el INACID siempre se le ha propuesto de que yo era presidente de la sociedad de psiquiatría que tengan la unidad de psiquiatría forense de psicología forense siempre se le ha planteado fíjate que este muchacho que violó las tres niñas las mató y mató la madre este monstruo que lo tienen en la cárcel si tú dices bueno y cuál es la unidad y el equipo que lo ha evaluado en términos psiquiátricos en términos de psiquiatría forense qué trabajadora social hizo un levantamiento en la comunidad qué psicólogo le hizo las pruebas psicométricas qué mapeo cerebral le hicieron para saber las alteraciones a nivel frontal que tiene y poder la justicia tener un equipo de evaluación que le pueda decir el pronóstico de este sujeto es malo y este sujeto necesita cárcel perpetua no puede salir a la calle porque no es recuperable no es rehabilitable no puede ser reinsertado la sociedad ahí pasamos de la psiquiatría a las leyes a lo legal aquí no hay cadena perpetua pero qué hacer con una persona que la ciencia ha demostrado que es un psicópata y que la ciencia asegura y ha demostrado que no es recuperable porque el señor cumplió sus 20 años y hay casos el señor es un psicópata se le han hecho todas las evaluaciones es un psicópata un homicidio es una cosa un enfermo sin solución pero el tigre cumplió sus 20 años entonces ahí estamos en un problema una disyuntiva porque ese señor y sus abogados y su familia va a decir no, no, no a él lo condenaron a 20 años y cumplió los 20 años pero va a la calle una persona que no tiene remedio en la revisión del código penal que se está planteando y la sumatoria a los años que ha cumplido es lo que se está planteando lo que yo quiero decir es que la justicia dominicana de por Dios tiene ya ya es mandatorio que la justicia dominicana se auxilie de los profesionales y que un fiscal no determine en una posición por lo que dice la ley o lo que dicen su sentimiento o el olfato que tenga frente a un caso sino que se pueda auxiliar de una instrumentación profesional para determinar que alguien un equipo de salud mental le pueda decir cuidadito cuidadito esa persona no es rehabilitable la mayoría de los pedofílicos los que tienen trastorno de personalidad antisocial los individuos que tienen cierta impulsividad con agresividad sexual no pueden estar en las calles muchísimas gracias el doctor José Miguel Gómez en la sección de salud mental de este programa estoy seguro de que sí de que ha sido de una grandísima utilidad su comparecencia hoy nos vemos el próximo viernes nos vemos el viernes continúa Enfoque Matinal saludos amigos un abrazo y muchísimas bendiciones para ustedes bienvenidos a los deportes Enfoque Matinal CDN Canal 37 este es el canal de noticias de los dominicanos ustedes vivieron toda una lluvia de opiniones durante este jueves acerca de la dedicatoria de la próxima edición del béisbol invernal de la República Dominicana dedicatoria que se dio a conocer el año pasado cuando la liga daba el cambio de mando Viterio Mejía asumía luego de 26 años con Leonardo Matos Berrido siendo el presidente de la liga dominicana de béisbol asume don Viterio y se da también la información de que esta próxima edición del béisbol invernal dominicano sería dedicado a Leonardo Matos Berrido la opinión pública estuvo en contra prácticamente a totalidad de que esto se dé por los casos ya citados en contra del doctor Leonardo Matos Berrido bueno pues la liga toma la decisión de suspender la ceremonia donde se iba a ser oficial esa dedicatoria y ya más adelante el doctor Matos declina la aceptación de poner el torneo 2018-2019 en su nombre la liga entonces en la noche del jueves da a conocer que esta edición de la liga dominicana de béisbol 2018-2019 será dedicado al salón de la fama de Cooperstown Vladimir Guerrero Vladimir ya de inmediato a través de su red social en Twitter dio a conocer y ahí está mis agradecimientos para los directivos y todos los que conforman el IDOM que me honran con tal distinción las gracias se posteó en la cuenta de Twitter de Vladimir Guerrero luego de que la liga y la junta de directores de manera unánime dio a conocer que esta dedicatoria será para el salón de la fama y gloria nacional Vladimir Guerrero este torneo que arranca el próximo 13 de octubre con partidos en la capital en la romana y en Santiago así que ya está la dedicatoria para el Vladi vámonos con el béisbol de las grandes ligas ya siguiendo con este deporte y un placer hablar de deportes Don Nelson que está bien pendiente a lo que ha estado ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas y también el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana Don Nelson Bueno, las gracias a Manuel Acevedo nuestro editor por su siempre bien documentado y refrescante recorrido por el mundo de los deportes nosotros vamos a una pausa pero antes quiero advertirle que vamos a este viernes musical lo haremos a ritmo de rock and roll tenemos a nuestro invitado Tony Atma en breve estaremos con él ahí está él Tony Atma músico actor cantante yo diría que artista en sentido general que es más abarcador lo tenemos aquí en este viernes ligero yo me asesoré antes de la entrevista llamé a unos amigos y me dijeron amigo del arte puro de la poesía y en contra siempre de lo grotesco no sé qué me quiso decir pero más o menos fue el retrato que me dio aquí con Addisburgo conmigo un placer que está el salón de la fama de rock and roll fue una experiencia inolvidable que pasé casi un día entero entre esos siete pisos y me acordó de mis tiempos juveniles Ray Charles Jerry Lewis bueno Elvis Priestley entonces ahí tengo una duda y comencemos por ahí Polanca acuérdate Diana entonces no sé si Polanca lo vive que uno lo vivió califica dentro del género del rock and roll ahí me perdí yo bueno básicamente el género comienza como una especie de evolución del blues entonces de ahí para adelante empieza a ser más que un género musical sino una actitud entonces dentro de la actitud ya se desprende cualquier tipo de sonido entonces ya en los tiempos venideros hay muchas cosas que bajo la sombrilla del rock entran ya lo que no es un ritmo específico definido en términos de ritmo y melodía como el merengue como la salsa como el tango que tienen ya una estructura definida todo lo que no es eso entra dentro de lo que podría decirse que es el rock pero parece que el blues es como parte del nacimiento del rock porque cuando yo fui a ese salón de la fama yo pensaba que me hubiera encontrado una estatua grande de Luis Priestley al principio y tuve que escalarlo no lo encontré muy fácil pero si había muchas figuras del blues de esos géneros ahí está la génesis del rock and roll uno de los problemas que tienen todos los géneros emergentes del mundo es básicamente la difusión cuando el grueso de la población digamos se entera de que algo tiene cierto revuelo es porque ya tienen mucho dentro del pueblo tienen mucho ya gestándose eso mismo pasó con el rock and roll Luis Priestley tenía la ventaja de que era blanco una sociedad donde la gente negra no tenía mucha participación en los medios de comunicación y tomando muchos ritmos que eran básicamente muy comunes en las comunidades de los negros de los Estados Unidos Elvis se hizo muy popular también luego después de varias varias intervenciones y varias evoluciones pasó la inversa por ejemplo hay canciones de otros artistas como Pat Boone que también Elvis fue uno de los que la promocionó le hizo famoso pero básicamente era por su físico también por su capacidad interpretativa pero funcionaba incluso porque no había muchos medios de comunicación en los Estados Unidos muchos conocedores también discuten sobre no el arte pero si el timing de los Beatles los Beatles cuando llegan a los Estados Unidos había cuatro emisoras nacionales entonces si tú te metías ahí obviamente te escuchaba todo el mundo podía existir una pluralidad de artistas pero no tenían los medios y gracias a Dios que fueron los Beatles que tenían la calidad suficiente pero eso sucede o sea muchos de los géneros empiezan a gestarse y luego de que ya son están muy comunes dentro de la sociedad lo mejor los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de ellos Tony cuando hablamos de esto hay que decir que la música es una expresión social entonces cuando los vemos a ustedes vemos que tienen un estilo muy particular que busca reflejar este estilo de hecho yo no creo que tenga un estilo específico obviamente como tú dices la música es un documento más que algo social es un documento histórico y obviamente para poder lograrlo tiene que tener cierta coherencia con el tiempo y con las vivencias de las personas entonces eso afecta como el mensaje llega no el mensaje entonces en nuestro caso luego de 29 años de carrera este mensaje la forma del mensaje siempre ha ido evolucionando y va acorde con lo que uno vive como ser humano en esos 29 años supongo que has visto muchos cambios ¿cuáles son los cambios más importantes? y si la apertura en República Dominicana se siente ¿cómo la sientes desde tu experiencia? bueno mi rubro experimenta todos los todos los cambios y presiones que cualquier grupo social experimenta y mucho más en nuestro país cualquier persona que intente hacer algo novedoso digamos en nuestro país tiene muchos tiene muchos obstáculos primero las percepciones que la gente podía tener socialmente uno de los de las primeras los primeros principales problemas que tienen en nuestras sociedades son las los prejuicios que tú puedas tener sobre algo si tú no te informas si no estás educado para informarte tampoco estás educado para manejar la información no se puede pedir mucho entonces sabes que cuando vas a proponer algo novedoso tienes que primero saber a quién te diriges para poder adecuar el mensaje para por lo menos tener una conversación cualquier persona que haga eso tiene si entra con la idea de que porque cree que lo que hace está bien la gente lo va a aceptar no necesariamente porque tienen otras percepciones entonces en mi caso lo que he visto es primero que a través del tiempo hay más información el internet los medios de comunicación las redes sociales pero si el tipo de como la gente procesa la información cada vez es más escabroso o sea porque obviamente la educación y los cambios que están implementando a nivel educativo mi generación todavía no los ve entonces lo que veo lo que veo por ejemplo una pluralización de las cosas lo cual en teoría suena bien que las cosas sean más asequibles desde el internet muchos muchos profesionales entre comillas las cosas que aprenden y difunden la aprenden o en un tutorial o en youtube las grabaciones musicales son más asequibles porque se pueden hacer caseras la distribución es mucho más fácil porque a través del internet usted puede llegar a muchísima gente pero como todo todo lo que se pluraliza y se democratiza tiene un bemol que es es que hay mucha oferta y no necesariamente toda tiene calidad sino que al final que el que ama a bulla es quien logra la atención de la gente y no todo el mundo tiene los recursos para hacer a bulla entonces ese es uno de los cambios más prominentes que hemos visto a través del tiempo es las posibilidades de hacer más cosas pero también que más gente está haciéndolas y es difícil atento a calidad llamar la atención esta semana vimos que fue cerrado un establecimiento que era utilizado como un nicho importante para ustedes hacer eventos ¿hay algún tipo de rechazo al ministerio de cultura a las manifestaciones del rock falta respaldo? no necesariamente nosotros somos parte de la visión sobre la cultura nacional cualquier tipo de cosa y también lo que me mencionaba es un reflejo de como las cosas se han manejado a nivel gubernamental durante todo lo que yo tengo de vida y cuidado o sea lo que caracteriza a nuestro gobierno de toda la vida es la falta de planeamiento y visión al futuro entonces lo que ha sido este fin de semana y todavía se está resolviendo es eso es algo que nos afectó directamente porque utilizamos el espacio para hacer actividades y muchísimas otras personas pero también denotó por lo menos en mi caso otra muestra más de que las cosas aquí se hacen rápido de acuerdo a las intenciones de particulares y sin un estudio profundo y de a cuáles personas puede afectar en este caso no necesariamente a mí pero hay muchísima gente que lo utiliza como plataforma para comenzar y gente que lo utiliza para trabajar porque hay gente que ha trabajado ahí por 14 años entonces el sitio en cuestión o su supuesta clausura obedece a un plan mayor de remoción o remozación de la plaza de la cultura lo cual lo vemos perfectamente pero creo que está muy traído de los pelos notificar a un establecimiento que tiene 15 años trabajando un jueves para que cierre el martes para que lo entregue el martes tomando en cuenta que el fin de semana es largo entonces ahí es donde comienza la litis y la protesta por diferentes personas sobre esto yo me hablo soy un poquito más general en mi crítica de cómo se manejan las cosas Tony mencionaste tus 29 años en el medio dando carpeta diría yo mucha carpeta una figura que no pasa desapercibida pero Tony Almond es sinónimo de toque profundo entonces te vemos ahora que ha incursionado como solista creo que te oí decir en una entrevista que cumple un sueño ahora mucha gente se pregunta inicia tú un camino definitivo como solista y en qué lugar entonces queda toque profundo en este momento mira la democracia funciona cuando habla de los intereses de los pueblos pero en la creación es algo complicado porque cuando todo el mundo como estamos hablando de las habilidades de cada quien los sentimientos de cada quien el ego siempre está ahí en pleito para lograr consenso en las agrupaciones se necesita tener mucha paciencia conocerse bien es como un matrimonio entonces en la vida de los artistas que gente colaboramos en equipos de cualquier de cualquier rubro siempre está en alguno de ellos la la intención en algún momento de poder desarrollar la idea que tienen sin sin el sedazo de los compañeros no como no como no como una escapatoria definitiva sino como la posibilidad de poder desarrollarlo y así obviamente agotar ese deseo y eso fue lo que lo que me llevó a hacer esa y todavía estoy haciendo esta esta incursión en lo que es solista sin dejar de lado mi trabajo de día como digo que es toque profundo que ya tengo 29 años o sea que a eso obedece a poder hacer las cosas como yo la veo a ver como suceden Tony en los últimos días por todos los cambios sociales que hemos visto se ha cuestionado mucho como un género musical los distintos géneros musicales que tenemos inciden en el comportamiento de la gente esta es una pregunta que puede lucir pesada pero que la gente esperaría en algún momento el rock ha sido vinculado relacionado a prácticas espiritistas y hasta escenarios un tanto violentos tiene un vínculo por qué se tienen esos prejuicios y cuál sería la mejor cara de ustedes presentarlo y de hablar de lo que su género musical ahora incide en una sociedad de tantos cambios bueno básicamente en términos generacionales cualquier música que escuche la juventud es demonizada por la generación anterior esto no es no se escapa nuestro género musical y todos los géneros que han venido la forma como Johnny Ventura bailaba los movimientos pélvicos de Elvis Presley que fueron que fueron eclipsados por la toma de la toma de televisión para que no se le vieran o sea todo lo que la gente la juventud hace es demonizado por la generación anterior en nuestro caso particular que bueno que ya no es la juventud somos como cualquier otro género musical un documento como tú dijiste social e histórico nosotros reflejamos lo que y hablamos de lo que vivimos imagino que los géneros musicales y los productores musicales ya sean compositores para dentro de mi libro para ser honestos tienen que hablar de lo que viven pero no solo de lo que venden dentro de lo que le han dicho tienen que hablar de lo que viven de verdad o sea en mi caso particular y de nuestra toda la generación hablamos de lo que vivimos y de lo que pensamos y creo que no necesariamente hablamos de amor o desamor o dale para abajo que es básicamente los temas que se venden hablamos de las inseguridades en un segmento anterior antes de yo sentarme aquí con ustedes hablaba creo que era un psiquiatra un psicólogo sobre la enfermedad o los problemas de depresión y la tendencia y los números de suicidios en nuestros países temas como esos son abundados profundamente sobre nuestro género porque hablamos sobre todo lo que la gente siente todo lo que la gente vive y obviamente cualquier otro tipo de funculación obviamente obedece a lo que ha hablado mucho y ha dicho anteriormente sobre primero la información cómo esta formación te llega la educación que tú tienes para procesarla y obviamente si buscas un poco más te das cuenta que realmente no no tiene mucha no tiene mucho asidero o cualquier tipo de asociación a cosas si usted no conoce algo bueno déjame hacerte una pregunta relacionada y es tu visión sobre la mujer es un tema que ha estado muy de boca yo sé que en el rock existen distintas tendencias y manifestaciones aquí tuve una psicóloga el miércoles que criticaba algunos géneros musicales principalmente el urbano que decía que incentivaban la violencia contra la mujer ayer escuché al vicepresidente ejecutivo de Finjus Castaño que decía lo mismo criticando algún tipo de música en ese sentido no sé si en el rock existe alguna tendencia de ese tipo pero como te digo que hay tantas manifestaciones quiero ver la visión de Tony Alma sobre la mujer en qué lugar ocupa en su música y en sus sentimientos yo creo que asociar eso a un ritmo musical es buscar la fiebre en la sábana como he dicho un par de veces ya la música es un documento histórico la música que presenciamos es obviamente lo que vive la gente en la calle y eso es un producto de muchos años de desinformación de mala educación de mal manejo de malos ejemplos de corrupción de impunidad todo eso es un reflejo que la gente ya vive y en algunos casos está educada a glorificar ¿por qué? porque entienden que es su única salida muchos de los artistas que están creciendo ahora le dicen tú tienes que hacer algo que venda y lo que vende es básicamente lo que las mujeres bailan dando golpe barriga y con una juca y con un teléfono celular encima de los sitios entonces entienden que ese cuadro es lo único que ellos viven y que lo vas a hacer procesar pero básicamente es un documento de lo que esa juventud y ese pueblo cree siente y ha sido obligado a defender entonces más allá de criticar un género musical que lo que hace es reflejar eso lo que hay que es trabajar más en educación y en posibilidades y mucho y mucho con la figura masculina porque esta es una sociedad totalmente machista que en el caso que la mujer la ve como un adorno como una propiedad como algo que no lo ve como otro ser humano como un ser humano de segunda la música no utiliza algo que la sociedad no ya no abrace desde ya y eso es lo preocupante o sea casos de abuso usualmente no son sexuales son abusos de poder porque los ciclos de poder al comienzo de la historia se fueron relacionando al hombre porque el poder era un poder físico pero cuando esto se fue evolucionando a través de los años ya el poder no era físico pero ya estaba alrededor del hombre entonces todo ese tipo de cosas que hace que el hombre entienda que la mujer todo lo que significa mujer significa debilidad para el hombre entonces cuando cuando un niño tú le dices mamita mujercita tú lo está insultando pero ¿por qué? eso es parte de como tú fuiste educado como varón en este país y como estás educado como varón aun cuando legalmente tú transgredas los derechos o abusos de los derechos de la mujer de entrada tú entiendes que tú no estás haciendo nada malo porque tú y tú lo hacemos ¿verdad que sí? o sea eso fue lo que nos enseñaron yo tengo que salir a la calle a buscármela yo soy el bacano las mujeres son vagabundas pero yo soy el bacano que puedo mientras más mujeres tenga yo soy el más entonces en ese contexto social donde se entiende que primero mientras más mujeres tú tengas ya sea que las compres o las seduzcas tú eres más bacano tú tienes es difícil encontrar una plaza que le dé igual valor a la mujer y cuando hablo de la sociedad no hablo del hombre hablo del hombre y la mujer porque la mujer también juega un rol de forma militante en este machismo el machismo en discusiones tú le puedes decir que es parte de los hombres pero no lo es ahora mismo es manejado por hombres y mujeres en diferentes roles de paternalismo en la cual la mujer como la chapeadora dice yo voy a sacar mis beneficios desde mi posición de objeto y el hombre un punto de vista muy interesante como lo planteas definitivamente una realidad bien vista Tony estamos muy agradecidos de tu visita aquí al programa es una expresión social que merece también ser escuchada toda esta diversidad que cambia la manera en que la gente ve el mundo a través de la música así que gracias por acompañarnos en este espíritu de viernes que ahora también pretende que nosotros podamos escuchar a los líderes de diferentes sectores incluyendo la música hemos conversado con Tony Almond que es un líder de este género el rock augurios buenos augurios para tu carrera y continuamos con Enfoque Matinal llega para muchos el momento en el que hablar de tecnología te provoca sentirte a veces ignorante porque cosas que uno cree pequeñas un experto comienza a maximizarlas y les encuentra las quintas patas pero vaya de que manera así que aquí está nuestro querido Medina no 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 es de verdad yo me quedo impresionada estamos con Juan Miguel Medina aquí Juan Manuel Juan Manuel Medina nuestro experto en tecnología buenos días querido buen día buen día amigos televidentes Adi tú mencionaste esto y es algo que se ve simple pero en cada simpleza viene lo complejo cuando tú compones todo un sistema con cosas simples viene esa gran complejidad y por eso vamos a hablar hoy de Google ayer Google cumplió 20 años fue el aniversario de Google que comenzó en el año 1998 con algo simple con algo que nosotros podremos decir que cualquiera de nosotros podía tener una idea y desarrollar un proyecto y Google nació así pero antes de entrar al tema pueden agregarnos a nuestras redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram entonces Adi ayer el jueves Google cumplió sus 20 años comenzó con una idea de una tesis para un posgrado de dos personas estas dos personas idearon en septiembre del año 98 un proyecto de agarrar una plataforma en línea que pudiese servir para navegar y conseguir informaciones que ya estuviesen en el internet porque en esa fecha existían otro tipo de plataformas pero que no eran tan ágiles entonces ellos tuvieron esa idea como un proyecto vaya idea y lo hicieron en ese año Larry Page y Sirger Bryan que actualmente están trabajando también en Google lo que es Alphabet la compañía completa pero que hace Google más de mil millones de búsquedas diarias a través de este motor de búsqueda pero Google no es solamente un motor de búsqueda es muchísimas otras cosas que vamos a mencionar más adelante pero por qué le pusieron este nombre de Google mucha gente dice ah no por los lentes que se usan no no es por los Googles no es por los lentes que usan a veces para sumergirse es por el símbolo matemático de 10 elevado a la centésima potencia ¿por qué viene con ese nombre? ellos le querían poner BackRub cuando inició el proyecto o sea masaje la espalda pero como el número de 10 elevado a la centésima potencia es un número grandísimo ellos querían demostrar de que esta plataforma podía manejar una gran cantidad de información sin ningún inconveniente y ese nombre viene desde el año 1938 cuando este matemático Edward Cancer comenzó a utilizar este tipo de expresión porque un sobrinito se lo dijo mientras él estaba jugando o sea estamos hablando de un proyecto en la actualidad que viene desde el año 1938 con ese nombre ese nombrecito entonces esta es la evolución de los logotipos y las conexiones de aplicaciones que utiliza Google hasta la actualidad desde el año 1996 que comenzó la idea del proyecto hasta el año 2018 que vemos la evolución del logotipo de Google pero que controló o de que habló Google a pesar de toda esta evolución de estos años en el 2017 lo que más se investigó en la plataforma de Google fue sobre el huracán Irma después sobre el iPhone 8 etcétera etcétera en el año 2016 la búsqueda principal fue la aplicación de realidad aumentada de Pokémon Go que ustedes de seguro oyeron mucho de eso lo más buscado lo más buscado en ese año porque fue un boom estamos hablando de realidad aumentada una tecnología que está de punta en el 2015 se habló sobre el Jurassic World los ataques a París y ese tipo de cosas en el 2014 lo de Robin Williams eso estamos hablando de algunos años en el 2013 Nelson Mandela 2012 el asunto de Whitney Houston 2011 un asunto de Rebecca Black y Google Plus en el 2010 se habló del iPad y el asunto de Haití principalmente lo de los terremotos de Haití pero que hace Google Google aparte de las plataformas tecnológicas te controla dispositivos físicos mucha gente no sabe que Google tiene los celulares Google compró a Motorola Google compró a Motorola hace unos años y trabajó con desarrollo no solamente de sistema de software sino de dispositivo físico el Android el sistema Android que tienen la mayoría de los celulares pertenece a la compañía Google que lo desarrolla los sistemas de Linux pertenecen a Google muchos relojes inteligentes pertenecen a la compañía alfabet de Google tienen sistemas para carros para vehículos de GPS desarrollado por esta compañía y la laptop la Chromebook que mucha gente la compra y cuando ve que no tiene Windows dice que no sirve pero no fue una laptop que se desarrolló por Google para acceder solamente al internet de manera rápida y directa y una pregunta ¿cómo incide en el usuario eso? de hecho incide cuando uno viene a ver hasta en su privacidad ahí te va el punto las políticas de privacidad de esta compañía se han puesto en tela de juicio en muchos países ¿por qué? porque usted le da a un contrato de simple clic acepta y entonces todas sus informaciones personales se almacenan a la línea vamos a dar el ejemplo Google posee más de 40 aplicaciones que nosotros utilizamos a diario estamos hablando desde el motor de búsqueda hasta el Waze que es propiedad de Google mucha gente dice yo no uso Google Maps porque el Waze es mejor pero señores el Waze también pertenece a Google estamos hablando de Google Drive estamos hablando de Google Fotos estamos hablando de Google Play pero para poder utilizar eso lo primero que tiene que tener es un correo de Google entonces cuando usted sincroniza ese correo de Google le da acceso a tantas informaciones que usted no puede imaginarse ¿cómo qué vamos a decirle? acceda al panel de control de Google entra a una computadora y en el buscador escriba panel de control de Google y logueese con su correo de Gmail y usted verá que todas las informaciones desde que usted compró su celular desde que lo sincronizó con esta cuenta van a estar en línea ¿qué le controla Google? a usted su vida completa desde sus contactos sus fotografías la forma en que usted navega por internet su historial de conversaciones su backup ya sea de sistemas las aplicaciones que usted descarga hasta los dispositivos que ha tenido en su vida vamos a ponerte un ejemplo simple esta es una captura de pantalla de uno de mis dispositivos del año 2014 y en línea yo tenía almacenado fotografías que yo pensaba que la había perdido estamos hablando de 2700 fotografías que estaban ahí desde el dispositivo las ubicaciones desde el año 2011 hasta el 2015 y todos los dispositivos que yo utilicé en esa fecha me has asustado entonces para ponerlos a pensar no solamente a ustedes sino a todos nosotros acá en el estudio la tecnología tiene un impacto directo en nosotros los usuarios nos da gratis lo que buscamos simplemente a cambio de nuestra información personal Adi ay que grito que grito me has asustado definitivamente porque yo pienso que en esta hora no se puede en esta era no se puede hablar de privacidad gracias por enterarnos por asesorarnos porque todo esto tiene un gran valor siempre la sobra un gran valor señores vamos con los caballeros ya en la parte final del programa gracias Medina bueno le tengo una opción de hoy viernes pero la gente a mano de la cultura del artistismo van a cerrar desde las 7 de la noche un tramo de la Gustavo Mejía Ricard entre la Lope de Vega y la Tiradente allí va a haber un ensayo del Intran como parte de la semana de movilidad vial habrá manifestaciones artísticas de recreación va a ser peatonal van a haber gente montando en bicicleta habrá de todo entonces una opción pero también un aviso para que nadie coja esta noche por esa vía porque la pasaría mal eso está muy bien lo peatonal pero ya que casi casi nos vamos a insistir en que señores a partir del lunes está lo del Marbete no lo deje para última hora y enviarle un saludo al PLD y decir por aquí que se busca vivo o muerto un partido opositor porque cuando un comité cuando un miembro del comité central le dice a un funcionario público de su gobierno que explique en que gasta su presupuesto la verdad que ese es un partido muertecito de éxitos que está a hito de ganar siempre y quiere perder unas elecciones porque a quien a quien se le ocurre a quien se le ocurre pues este tipo de pleitos esto lo más esto remite mucho a uno al PRD de los años 80 tirando para 90 no pero que sigan muriéndose de éxitos que la Magdalena les guíe cada uno con su agenda con su agenda los caballeros con su agenda la dama que va al cibao señores y ustedes también con la agenda de CDN continúe la programación porque hay más nos vemos el lunes aquí con el cariño de todos los días si Dios quiere